Dice que tiene dos alas Siempre espera que lleguen las dos de la madrugada Para sentir su voz, para besar sus alas Yo, 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 Yolanda Flores Dice que no es un sueño, dice la luna Es la fortuna de oír su voz Yo, 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 Yolanda Flores Dice que no es un sueño, dice la luna Es la fortuna de oír su voz Dice que le trae líneas de un infinito Embrujadas por los misterios del mar Y que se esconden las rocas mirando en la arena Las huellas de un amor que no volverá Yo, 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 Yolanda Flores Dice que no es un sueño, dice la luna Es la fortuna de oír su voz Yo, 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 Yolanda Flores Dice que no es un sueño, dice la luna Es la fortuna de oír su voz Dice que no es un sueño, dice la luna Dice que pinta su voz en cuadros abstractos Dice que escribe relatos secretos de ella Dice que está dibujando mil garabatos Pensando cómo puede ser su estrella Yo, 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 Yolanda Flores Dice que no es un sueño, dice la luna Es la fortuna de oír su voz Yo, 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 Yolanda Flores Yolanda Flores Que no es un sueño, dice la luna Dice que la luna es la fortuna de oír su voz Dice que no es un sueño, dice la luna es la fortuna de oír su voz